El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Campeche ordenó podar un enorme árbol de roble con más de 100 años de vida ante el reporte de próximos trabajos de rehabilitación del Museo Arqueológico de Ezelchacán. El trabajo estuvo a cargo del personal de Protección Civil Municipal, el cual dijo que las raíces del árbol están ocasionando graves daños en los espacios con piso de concreto y por la altura fue que el INAH tomó las medidas de prevención ante la temporada de ciclones. ¡Gracias!